Unos 200 pobladores del sector de Chuquicara y Quilcay en el distrito de Macate, beben agua de río y lluvia. El alcalde diurno Contreras Reyes se trasladó hasta la zona para entregar unos 500 metros de manguera a los vecinos. Como usted ve, los mismos pobladores piden que se solucione de inmediato el problema y por lo pronto, por emergencia, lo estamos dando en su manguera para que conecten su agua potable y para que ellos sean beneficiados, porque no es dable que tomen agua con barro, agua con zaspito, y aparte de un mal olor, entonces ¿dónde estamos? Y aparte, con este problema que estoy llevando acá, el acta firmado por toda la población de Chuquicara, no es posible que un señor se agarre los 4.000 metros de manguera para beneficio propio, entonces yo voy a tomar ya cartas del asunto para que se haga entrega y devolución al pueblo de Chuquicara esas mangueras que se apropió al señor. ¿Esta manguera se apropió el señor de la gestión anterior? De la gestión anterior, bueno, un ex alcalde lo ha dado porque ha sido agente municipal y no es dable que se apropie de las mangueras que es para el beneficio de todo el pueblo. La autoridad Ilicia espera que esto permita mejorar la calidad de agua que beben. Hace unas semanas, las fuertes lluvias y precipitaciones ocasionaron que las mangueras que trasladaban el agua hasta esos sectores colapse y los moradores terminen desabastecidos del líquido elemento. Le agradecemos bastante ya que para mí ningún alcalde durante los 14 años que estamos acá, ningún alcalde nos ha apoyado así por la emergencia siquiera, ahora vamos a tener el agua el día de mañana que recién lo vamos a llevar a colocar. De mi parte, en nombre de Chiquijara le agradecemos bastante y ojalá que de acá nos dé la solución, señor alcalde, sobre el resto de mangueras, por favor, le voy a suplicar bastante. La Municipalidad de Macate continúa en la espera de maquinaria y apoyo económico para atender los sectores afectados por las intensas lluvias. No tenemos agua, hasta el momento no tenemos agua por culpa del señor Valerio que no nos entrega las mangueras. Dice que primero lo pagábamos 400 soles por sus hijos que han trabajado, que no sé qué, no nos quieren entregar el agua. Ahora nuestros hijos corren peligro, bajan con esbaldecito al río a cargar el agua y si se lo lleva el agua a los niños... ¿Y esa agua toda...? Toda esa agua cochina, llena de barro, así tomamos, solamente nos sirve para un día la cargada, para el siguiente día ese barro apesta, fuego apesta. Tenemos que botar todos los días, cargar y todos los días botar porque ese barro lo hace apestar todo el cilindro. ¿Y esa agua están tomando? Esa agua estamos tomando y eso es poco, hasta con zapitos, con zapitos, los zapitos están alrededor del cilindro como son los zapitos ahí. Ahora con esta manguera que está el alcalde de la Municipalidad de Macate, ¿les va a ayudar para poder tener agua ya potable? Sí nos va a ayudar, pero nosotros lo que queremos es que nos devuelva la manguera, este es hasta por mientras, tiene que devolvernos la manguera porque la manguera ha sido donada para el pueblo, no ha sido donada para él. Gracias. 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 Gracias.